98 vehículos policiales nuevos fueron entregados formalmente a carabineros en la región del Maule. La fase final del proyecto de más de 5 mil millones de pesos que renovó 122 móviles de la institución. La seguridad no es un costo, es una inversión. Si nosotros queremos estar en un país seguro, tenemos que invertir en seguridad. Invertir en seguridad significa que hay que tener más carabineros, pero los carabineros hay que formarlos. Tenemos que tener infraestructura. Si queremos llegar más rápido a la procedimiento, tenemos que tener en qué movilizarnos. Por eso necesitamos más vehículos. Si queremos tener mejor evidencia para una persecución penal que sea efectiva, tenemos que tener mejores cámaras. Los recursos provienen del Consejo Regional del Maule para mejorar la cobertura en zonas apartadas y brindar mayor sensación de seguridad. Esta entrega de 98 vehículos se viene a sumar con 24 vehículos que entregamos la semana pasada. Se suma al trabajo que estamos haciendo para poder concretar una comisaría en Maule Norte de la comuna de Maule. Avanzar en la comisaría de Sarmiento, en la comuna de Curicó, pero además concretar de aquí a octubre que llegue el helicóptero. 52 serán destinados a la prefectura de Linares, 25 a la de Curicó y 21 para carabineros en Taica. Yo veía desde siempre cómo hacen un esfuerzo tremendo de llegar a sectores rurales, de estar en cada una de las comunidades. Y para eso se requiere, por cierto, que puedan contar con los vehículos necesarios. Un ejemplo de aquello también es lo que se hace a través del programa Somos Comunidad con este vehículo del GOPE. ¿Cuántas veces nos tocó ver en la región del Maule, en las últimas emergencias, al GOPE desplegado, en los ríos, en los canales, rescatando también en altura, en la precordillera? Los vehículos refuerzan la labor de carabineros justo en medio de un clima de inseguridad por el aumento de delitos violentos en la mayoría de las regiones del país.